Hola chicos, existe una mascota que es la más misteriosa, antigua, una espía total, calculadora, divertida y que no podemos dejar de ver. ¡Son los lindos gatitos! ¡Bienvenidos al mundo divertido de niños! Los gatos no son simplemente unas adorables y tiernas bolitas de pelo que queremos acariciar y acariciar. Son unos animales increíbles, con habilidades extraordinarias que nos han acompañado a lo largo de miles y miles de años. Y han representado el misterio, la noche y la luna. Conozcamos lo más increíble de los gatos. Como les contaba en un video anterior sobre las mejores mascotas para los niños... Los gatos. Estos peludos amiguitos son más independientes que los perros. Pueden ser cariñosos y buscan el amor de sus dueños, pero no todo el tiempo. Debes tratarlos de forma suave y con respeto, porque si se molestan o no quieren jugar, te pueden rasguñar. Pero si los tratas con suavidad y eres delicado, pueden llegar a ser muy amorosos. Estos animales han estado al cuidado y compañía de las personas por casi 9.500 años. El más antiguo conocido se encontró en la isla de Chipre. ¿Y saben algo chicos? Se cree que todo inició, porque los gatos se acercaban a las casas o aldeas de las personas, donde habían cereales que atraían a los ratones. De esta manera, los seres humanos rápidamente entendieron que podían utilizar a los felinos para reducir el número de roedores. Cuando se inició la domesticación del gato, para los que no saben o a los que se les olvidó, les recuerdo un poco de un video anterior. La domesticación es conseguir que un animal salvaje o feroz, modere su temperamento y se acostumbre a vivir con el ser humano. Entonces, cuando se inició la domesticación en la antigua egipcia, las personas adoraban tanto a sus gatos, que si éstas llegaban a morir, se afeitaban las cejas en señal de luto por su querida mascota. Por cierto chicos, ¿saben cuántos años viven los gatos? Un gato puede llegar a vivir entre 15 a 25 años. El gato más viejo conocido murió a la edad de 32 años y se llamaba Nudme. Los bigotes de los gatos no son pelos, son terminaciones nerviosas y con ellos detectan en el aire muchas cosas. Son como un GPS que le dice al gato por dónde puede meterse y por dónde no. Les ayuda a cazar con su equilibrio y hasta ver en la oscuridad. Por eso nunca debemos cortarle sus bigotes. Los gatos que tienen tres o hasta cuatro colores en su pelaje, puedes estar seguro de que se trata de una E. Las gatas pueden llegar a tener de tres a siete gatitos cada cuatro meses y en toda su vida pueden llegar a tener hasta 100 gatitos. ¡Guau! Eso sí que son muchos bebés. Son animales muy limpios, pues se lavan varias veces al día y justo después de comer. Lo hacen como un instinto de supervivencia para que los depredadores no huelan la comida y los puedan atacar. Además, una vez hacen sus necesidades, la esconden o cubren para que nadie más las tenga que ver. Si un gato levanta la cola y la mantiene totalmente estirada hacia arriba, significa que te está saludando. Los gatos duermen de 16 a 18 horas diarias. ¡Guau! Sí que les gusta dormir. Pero aún dormidos están alerta ante cualquier estímulo. Los gatos tienen una leyenda y es acerca de sus siete vidas. Y esto es porque muchas veces llegan a sobrevivir a caídas realmente graves. Esto se debe a la maravillosa capacidad que tienen de darse vuelta en el aire y aterrizar en sus cuatro patas. Bueno, la verdad es que los gatos son adorables. Y aunque son un poco independientes y crean que ellos son los amos de la casa y nosotros la mascota, no podríamos nunca dejar de admirarlos, acariciarlos y consentirlos. Por último, no olviden adoptar para salvar a todas las bolitas de pelo sin hogar que hay en nuestro mundo. Y suscríbanse para que no se pierdan de toda esta diversión.